Bueno, para todos, buenos días. Mi nombre es Sancho, nuevamente los saludo. En este día vamos a ver algo muy interesante y algo muy hermoso, que es la parte espiritual. En estos momentos, cómo esa parte espiritual incide en nosotros como seres humanos, ya que como seres humanos nos hemos dedicado al tema material, a las cosas del mundo, y por ende se ha descuidado esa parte espiritual, esa parte intangible, esa parte de la esencia, esa parte del ser, eso decompone esos valores espirituales. Y a medida que ha pasado el tiempo, el ser humano ha ido perdiendo esa conexión con su ser, con su espíritu, con esa parte que realmente es inmaterial. El objetivo de esta conferencia espiritual es realmente mirar qué herramientas tenemos y cómo poder buscar ese dominio propio de esa parte emocional, mental, corporal, desde una conexión espiritual, una conexión divina e intangible. Existen muchos libros sagrados que hablan de esa parte espiritual. Para esta ocasión vamos a tomar uno muy hermoso que es la Biblia, que es un libro que nos enseña muchas cosas, muchas cosas hermosas que se pueden aplicar a nuestra vida, que están consignadas ahí en ese libro hermoso. Y para empezar en esa parte espiritual, vamos a mirar un versículo muy hermoso, un capítulo que es primero de Tesalonicenses 5.23. Y dice de la siguiente forma, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? El ser está compuesto de tres elementos, alma, cuerpo y espíritu. Todos los seres humanos lo tenemos. Por medio de este ser que brilla en nosotros, sacamos esa esencia hermosa que tenemos interiormente. ¿Qué pasa con esto? Esta conformación de este ser, que es el espíritu, tiene que ver con esa comunión, con esa intuición, con esa conciencia. ¿Comunión por qué? Porque es la conexión con esa parte espiritual, con esa parte intangible, con esa parte divina, hermosa, que nos conecta de una manera brillante y eficaz. Después entramos a la parte de la intuición. La intuición es el sentir, es la comunicación que existe, porque siempre existe algo superior que te va guiando, que te va dando también la conciencia. Y esa conciencia que es de mis actos. Se dice que el 95% de las personas son inconscientes. Realmente se actúa de una forma automática. No manejamos nuestra forma de pensar ni las emociones, sino simplemente nos disparamos en forma automática y lo que hacemos es reaccionar. Cuando tú accionas, eres consciente de tus emociones, de tu forma de pensar y también de la forma de actuar. La segunda parte, ¿cuál es? Es el alma. En el alma, ¿qué tenemos en estos momentos consignados? La mente, las emociones y la voluntad. ¿Por qué la mente? Porque la mente es esa forma de pensar, esa forma de razonar, es la parte lógica. Las emociones, porque cada palabra que yo digo le conecta una emoción. Por eso cada ser humano va redactando un guión, le pone la emoción o el color a la historia, a su historia. Es real para cada ser humano de acuerdo a su interpretación. Y la voluntad, que es la capacidad de decidir, es la capacidad de poder afrontar situaciones, emociones y no dejar que lo que hay en el exterior te pueda mover, tambalear o quebrar en todos los sentidos. Y por último tenemos el cuerpo, porque el cuerpo es una parte esencial en esto. Tenemos los cinco sentidos. ¿Qué hacen los cinco sentidos? Son los filtros de todo aquello que viene de nuestro exterior. El ser humano, mediante los cinco sentidos, vista, percibe todo lo que hay. Tenemos la parte del tacto, que es el tocar, el gusto, que es el saborear, el olfato, que es el oler. Y tenemos la parte auditiva, que es la comunicación por los sentidos. Todo entra por los sentidos, va a nuestro plano mental, generando unos surcos neuronales. Estos surcos neuronales se vuelven hábitos en nuestra vida. Y por ende, van al subconsciente, porque somos una grabadora de información todo el tiempo. Cada ser humano va grabando todo lo que hay en el exterior las 24 horas, aun estando en sueño. Entonces, el espíritu, el alma y el cuerpo conforman ese ser. Y en este libro hermoso que acabamos de mencionar, hablamos de una palabra muy hermosa, que habla del espíritu que es la vida. El espíritu que es la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos humanos y el ser humano se ha dedicado a las cosas del mundo, a las cosas materiales, a las cosas del hogar. Pero ha descuidado esa parte hermosa que da la vida eterna, que da la vida en todo, que es el espíritu, es el ser. Por eso es que se han perdido realmente esos valores. Todo eso que nos genera vida, pasión por lo que hacemos. Cuando recuperamos esa pasión y esa vida, y ese espíritu en nosotros, es cuando se florece, se da fruto en todos los sentidos de nuestra vida. ¿Qué es el espíritu? En este libro hermoso aparece una frase muy linda que dice, tiene la capacidad de comunicarse con Dios, con aquello intangible y material que está en ese otro plano de ello. Y dice, Proverbios 20, 27, es una palabra muy bonita. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña los más profundos del corazón. ¿Por qué es lámpara? Porque la luz entra en nosotros. Esa luz hermosa que alumbra nuestra cabeza, nuestro corazón. Cuando tú, por ejemplo, meditas, te conectas con esa parte espiritual. Ahí nomás se puede sentir eso hermoso que te da la naturaleza, los árboles, el respirar, el aire más limpio. Cuando tú te conectas con ese ser, automáticamente empiezas a cargarte de energía positiva, de ese amor hermoso, de ese creador que ha dado la vida todo cuanto existe. ¿Cómo se compone ese espíritu? Comunión. Que realmente la comunión es esa conexión. En Juan 1, hay un verso muy hermoso dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? La comunión tú la haces cuando tú te despojas de esa parte terrenal. Deja que tu ser fluya. Y cuando tú fluyes, te conectas con esa parte divina que es la que te guía, que es la que tiene una voluntad hermosa en tu vida. Por eso los seres humanos nos dedicamos a esta parte tridimensional y hemos descuidado esa parte espiritual, ese plano intangible. Por eso el alma es intangible, está dentro de nuestro cuerpo y hace parte de ese ser. Ya en la parte de la intuición hay un verso muy bonito, que es el Romanos 8, 14, 16. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú eres guiado por ese Espíritu, por esa parte hermosa, por esa parte divina, automáticamente ella te va a guiar, porque hay una voluntad hermosa en tu vida. Dios tiene una voluntad en tu vida, tiene un camino trazado, tiene algo muy hermoso para que tú hagas en tu vida. Pero cuando tú te desconectas de esa parte espiritual, cuando tú no meditas, cuando no reflexionas, cuando no miras, no eres observador de tus actos, de tu forma de pensar, de los errores que estamos cometiendo en el momento, caemos en una esfera emocional, en una cárcel mental, una burbuja donde quedamos inmersos y no hay luz para poder ver con claridad nuestros objetivos que tenemos en la vida, lo manejamos de una forma realmente subjetiva, donde vivimos de juicios ante los demás. Por eso es que el Espíritu te da la luz, te da la guía y te ayuda a que el camino se te abra y que esa energía hermosa que hay en ti fluya por tu mente, por tu parte emocional y por tu actuar. En la conciencia hay algo muy hermoso, Romanos 9.1, que me parece un verso muy lindo. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. ¿Qué pasa acá? Muchas veces los seres humanos nos engañamos, nos mentimos a nosotros mismos. A veces hacemos doble faceta o doble personalidad o dos caras, como lo quieran llamar. Decimos unas cosas ante las personas, pero pensamos otras. No hay coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar. Y un ser realmente crece y se desarrolla cuando tiene coherencia entre su pensar, su sentir, que es su parte emotiva y su parte de actuar. Cuando somos transparentes, no estamos violando esa conciencia, porque la conciencia es la voz interior que hay dentro de cada uno de ustedes. Así una persona, Rubén, en su parte interior hay algo que le dicen, está mal hecho. Pero él está violando esa conciencia. En este momento los seres humanos, como hablábamos al inicio, el 5% somos conscientes en todo. De resto tenemos comportamientos que realmente son incoherentes y que lo que hacen es realmente mostrar una realidad que no es. Estamos en un piloto automático todo el tiempo. Reaccionamos con envidia, con odio, con dolor, con mentira. Y esto nos está perjudicando. Energéticamente, está comprobado por la ciencia, los seres humanos estamos compuestos por moléculas atómicas. Cada átomo que tiene sus protones, neutrones y electrones, que es la materia. Cuando tú la pones a revolucionar, entra a un plano inmaterial que se llama energía. La energía circula por todo nuestro cuerpo. La energía de la vida está en el aire, está en las frutas, en todo cuanto existe. Entonces, cuando tú empiezas a mentir, por eso Cristo es la verdad. Por eso es el libro tan hermoso que es la Biblia. Nos cuenta de cosas que son hechos. Todo ha ido evolucionando generación tras generación. Pero coge la invitación a ser consciente de cada cosa que realizamos, de cada acto que yo hago. Ser transparente en mis emociones. No tengo necesidad de mentirle al otro. Si yo le miento, me miento a mí mismo. Me estoy engañando. Y muchas veces cuando yo me engaño, estoy creando falsos conceptos mentales. Las emociones son como una bola de nieve. Cuando tú empiezas a mentir, a mentir. Cuando empiezas realmente a engañarte, se vuelve una bola emocional hasta que llega un punto en que tiene que explotar. ¿Y cómo explota esto? Con acciones que son realmente comportamientos negativos y equivocados. Ahora tenemos algo muy hermoso también que es el alma. El alma. Vemos este paisaje bello que hay acá en estos momentos. Cómo el río cae. Cómo produce calidez. Cómo produce fluidez. Cómo el agua va corriendo lentamente. Cómo el agua transporta energía. Transporta vida. Nos da vida. Vemos cómo estos árboles refrescan nuestra mente, nuestro corazón y también todo aquello que hay en nuestro interior. En el alma tenemos tres componentes. Las emociones, la mente y la voluntad. ¿Qué es la mente? La parte lógica o la parte de la razón. Acá hay una diferencia muy grande del razonar y la parte lógica. Cuando tú razonas, te metes los conceptos que manejan el mundo. La parte lógica tiene que ver con la sabiduría que tiene cada ser humano. Por eso hay un texto muy bonito que habla. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, poder y consejo. Cinco componentes muy hermosos de la sabiduría existencial. En la fe con la mente de los hermanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro rendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es la mente entra en unos hábitos. Unos hábitos pueden ser positivos, hábitos negativos, que tienen que ver con esta parte del comportamiento. Todos venimos acostumbrados a una acción, un ejemplo. Vamos a ver en el lenguaje corporal esto. Estás sentado en este momento. Silla. Vamos a colocar las manos aquí en la cabeza. La cabeza hacia atrás. Para que se den cuenta que la forma de pensar tiene que ver. Si hago esto, estoy acá. Y digo, estoy aburrido. Estoy aburrido. No es coherente. Porque solamente esa postura es la acción que hemos realizado a el neuronal. La mente es una grabadora. Es importante. Dice la palabra. Renueva el puesto de entendimiento. Renueva los hábitos, esa forma de emitir esas acciones. Porque si tú me cambias todo lo que está alrededor, si yo cambio el observador, mi forma de interpretar automáticamente, doy energía positiva a mi vida. Aclaro el camino y lo que hago es crear otros buenos horizontes. Porque el camino es lo más hermoso de disfrutarlo. No está arriba. La felicidad está en hacer un hermoso camino. Y ahí donde juega nuestra ley para irnos con la forma de pensar. Entonces, renovar nuestro entendimiento. Pregunta. Va a preguntarse. En estos momentos en mi vida, ¿cuáles son los hábitos, esos procederes, esa forma de pensar, o esos pensamientos? Cuando juegas un pensamiento, un pensamiento genera energía, genera actividad. Hace que tu cuerpo enseguida empiece a funcionar. Vamos. Si quiero un carro, pienso en el carro. Cuando pienso en el carro, empiezo a sentirlo. Por eso no se quiera en el decir, sino en el sentir. Cuando tú le das el sentir, le das la vida a ese pensamiento. Cuando le das el pensamiento, automáticamente, tu cuerpo empieza a moverse y energéticamente hace los mismos en la parte espiritual. La esencia del ego es importante. Hemos opacado la esencia que tiene que ver con la espiritual, porque no la hemos alimentado. La esencia se está llenando de cosas que realmente generan. Por eso el espíritu de la vida. ¿Qué es el ego? El ego es aquel inmediato que está unido con nuestra mente, porque lo hemos alimentado. ¿Qué quiere el ego? ¿Qué tú se es el ego? En vida de la otra persona. El tercer bloqueo de que no eres capaz. Tenemos que dejar que esa esencia fluya y de qué forma creen que la esencia fluya. En la vida, reflexionando, respirando profundamente, diciendo, orando, orando. Cuando tú oras, también te desprendes, porque tienes fe. crees en algo que es inmaterial que toca tu ser pero fuertemente en que exista una educación y que no se pierda su hermoso que es la parte superior tenemos algo que es la voluntad Colosenses 1.9 dice también nosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar por nosotros de pedir que se hayan llenos del conocimiento a su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual voluntad esa es la pregunta para ustedes ¿qué es la voluntad? es aquello que me da la fuerza es aquello que me da la capacidad de decir la situación es aquello que me da la fortaleza el poder de mi garganta ante algo que realmente me puede perjudicar cuando la voluntad es muy débil las personas nos pueden manejar de forma inconsciente pueden provocarnos la voluntad soy fuerte ante una emoción no permito que algo externo haga reaccionar los seres humanos debido al ambiente a la contaminación que se ha perdido las palabras hemos entrado en ese juego esa parte espiritual esa conexión del alma de ese ser hermoso que tenemos somos seres llenos de sabiduría de vida todos los que hemos dado por ese hermoso Padre Celestial y ahora algo muy bonito las semanas Proverbios 4.23 sobre todo toda cosa guardada corazón porque de él emana la vida súper importante queremos ver eso no guardamos de corazón cuando alguien dice algo decimos malas palabras lo criticamos hacemos daño con la palabra porque la palabra tiene poder sale en tu corazón y la palabra que emana construye por hablar de la relación de la palabra cuando yo declaro cosas positivas doy forma a lo que no es porque lo traigo de eso esa parte intangible y lo hago aterrizar para que lo haya realizado por eso el ser humano tiene poder el corazón es lleno de rencor no de odio cuando tú perdonas al otro liberas esa energía que energéticamente y también espiritualmente el corazón alega y hermosa el rostro más por el dolor del corazón que el estuviador wow que importante una sonrisa en la vida ríete ríete tienes que rir no hay caras así de caras largas de caras de tanto que están carguitas aquí en la frente no el ser humano en su rostro solamente en su rostro expresa que ha sido en su vida con ver aquel entrecero la frente se puede ver quien es la persona por eso algunos ojos son la ventaja de tu cuerpo los ojos expresan lo que hay en ti dicen mucho por eso una imagen habla más que mil palabras eso si alguien te dice algo guarda y ciérnelo habla con esa poco lo guardas y lo acumulas si no se te convierte en una emoción negativa con pensamientos negativos y vas a producir acciones cuerpos de las mejores el cuerpo super importante Corintios 15 40 dice hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero y otra es la de los terrenales porque será importante el cuerpo parte de esta teada el cuerpo es el vehículo si en salud vamos a estar bien espiritualmente y también nuestra alma si el cuerpo no tiene dolores vamos a estar bien por eso muchas de las enfermedades que se dan se somatizan a nivel corporal ya hay muchos estudios de la ciencia donde realmente miramos está afectando esa parte corporal y 1 Corintios 6 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del espíritu el cual está en vosotros el cual y que no sois vuestros les comento lo siguiente si el cuerpo está mal todo anda mal tú recoges lo que hay que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento alimentémonos bien mira tan hermosas frutas las manzanas las manzanas las manzanas las manzanas la vida cada fruta tiene un componente de energía hablábamos de los átomos y las moléculas por eso la vida hoy día hasta hemos perdido los hábitos alimenticios podemos comer alimentos que realmente no nos generan buen provecho a nivel energético a nivel físico por eso es importante tener una buena alimentación balanceada por eso la tierra nos da de su leche de su miel para que nos nutran cuando una persona se alimenta con frutas cambia sus formas su rostro es más hermoso es más brillante menos asurio entonces alimentémonos de una forma saludable los ejercicios la pregunta ¿tú cuántas veces a la semana haces al menos una vez? porque eso te hace el provecho eso te da vida te da salud una persona que no se alimenta bien que no haga ejercicio no haga creación espiritual que no medite que no respira de un árbol que no pierde ese hábito y entra dentro de una esfera del mundo donde hay una contaminación donde hay malas palabras y eso hace bloqueo y no permite que tú fluyas en esos campos espirituales y ahí la importancia realmente los ejercicios por lo menos una vez al día ¿cómo lo haces? en la madrugada el aire es limpio alimenta los pulmones te refresca te oxigena hace que se oxigena la sangre y te da la energía la vitalidad una de las grandes requieses es la salud pues cuidemos la salud mi alma y mi espíritu también los que están conectados con el con Dios ten conciencia ten voluntad en lo que tú haces hasta hacerte el problema es tener voluntad en el alma maneja tus emociones ten emociones sanas cierra las heridas las heridas que por muchos años nos han hecho perjuicio y tu forma de pensar todo esto ha estado para que seáis un cuerpo celestial como me dice la palabra ¿qué es? es un cuerpo limpio sano de heridas es un cuerpo lleno de la vitalidad por eso lo que haces en tu juventud la vida la vida pasa en la vida es si yo cultivo salud espiritual cultivo esas emociones todo eso que hace este conglomerado una vejez llena de vida de salud y de parte espiritual por eso humanos todo lo que hay en su corazón que es hermoso eso enmocea el rostro enmocea los ojos todo lo que hay en su entorno ¿cómo se maneja esto? tenemos cuatro técnicas una vez cuando tú te das cuenta de lo que tú tienes y tú reflexionas de lo que tú tienes y es el mundo material entras al espiritual entras a hacer una reflexión una analista de cuáles son las cosas que en estos momentos no te dejan avanzar hago la pregunta ¿qué es lo que es lo que mentalmente emocionalmente físicamente en tu vida empiezas a discernir esto a analizarlo para sacar esa obra para poderla despojar esos deseos que realmente bloquean mi vida con esa parte espiritual porque hoy en día cuando tenemos apurretería malicencia todo eso que son egos también tienen energía negativa cuando yo renuncio a esas cosas cuando yo cambio mi vida de palabra cuando yo cambio mi forma de ver la vida cuando yo gestiono mi serión también con los demás automáticamente empieza a cambiar mi interior y mi nuestro porque muchas veces le echamos la culpa a lo que está afuera al otro cuando tú cambias tu interior cambiará el mundo que tienes a tu alrededor super importante analiza dentro de ti analiza que tienes interiormente etc cómo puedes avanzar qué emoción te sacan comiendo que no te dejan donar y con base en esto encontrarás un nuevo rumbo nuevos objetivos en tu vida porque todos tenemos oportunidades en la vida y esa es una oportunidad para poder crecer es esa parte espiritual eso hermoso que hay dentro de ti cuando tú eres espiritual eres como una flor y cuando la flor empieza a florecer empieza a dar aromas de vida así es el ser no permitas que el exterior te marchite que te opaque tú brillas donde estás entonces estas herramientas que te estoy entrando pero que te sirvan para que puedas realmente crecer tenemos por último sobre el espíritu el alma y el cuerpo está en Galatas 5 y 16 digo pues andad del espíritu y no satisfacáis la compuficiencia de la carne porque la carne codicia contra el espíritu y esas son cosas que se oponen la una a la otra para que no hagáis quisieras ¿qué pasa con esta palabra tan bonita? la puerta florece es la que llena nuestro ser cuando tú por ejemplo tienes un hijo ¿tú qué haces? tú le hagas con bonitas a tu hijo ¿por qué te ama tu hijo? te ama por la carne te ama por el amor que tú le das ¿por qué te ama a tu esposo? te ama a tu pasión o te ama por lo que hay dentro de ti te ama por tu ser por las por las cualidades por eso que tienes tenemos que alimentar ese espíritu esos padres que hay dentro de ti que es el amor la paz la tranquilidad la bondad la bien que hace brillar y que perduran las personas porque la parte material es interno si es un carro una casa hasta ahí llegó en ese momento en ese deseo pero cuando tú vienes a crecer todo el tiempo y eso es lo que perdura el ser por las habilidades que tienes ahí está esta flor bella y en ese que dice que en cuanto a vuestro anterior no era vivir o despojar el viejo hombre que se rompe unos deseos engañosos y que se hayan renovados en el espíritu ¿qué pasa con esto? diga hoy nos va a ser un alto en el camino y en este algo esas cosas que nos están perturbando para que eso que estaba realmente ya no siga más recurrencia en nuestra vida incidencia en nuestra vida bloqueos mentales emocionales y físicos solo tú puedes cambiar tu vida nadie más lo puede hacer y una de las formas que se puede hacer es meditando es entregándose a esa parte espiritual bonita a su palabra es hermoso tangible que alimenta hermoso el rostro y hermoso el corazón creo que realmente mis personas toquen sus corazones toquen ese hermoso que incana a ustedes para que sean con el jardín cada día más bellas y hermosas a todos muchas gracias deseo un otro día y bueno estamos para la siguiente conferencia buen día gracias gracias Gracias.